hola charquitos que tal estáis a ver si esta saluda porque no saluda que pasa saludas o no muy bien ahí está nos encontramos en tierras altas para hacer el logro de excursionismo con saltarín estamos en este punto de ruta y hay que hacer este corazón para poder hablar con la npc vale para que nos pueda dar los suministros ahí donde está para atrás vale la tenemos ahí delante pues hablamos con ella dais aquí y ya está ya tenemos uno es este continuamos y para eso vamos a ir sobre esta zona tendremos que subir por la montaña para eso cogemos al raptor que si voy más rápido por aquí vale cogemos a saltarín y empezamos a escalar la montaña bueno escalar saltar aquí porque no veo nada espérate que como no veo la maleza ahora esta y cabezón hay otro más a ver jolín para buscar el barril me retenemos una zanahoria bueno y aquí tenemos el siguiente aquí está continuamos y para eso vamos a ir a esta zona de aquí que vamos que no hace falta ni tepe que se llega planeando no me acuerdo con quién tenía que hablar con esta no o si no este no este no es eres tú paisano sí este es más generoso y nos ha dado tres a la vez así que genial vale hemos cambiado de ruta estamos aquí en barranco del elemento vital bueno por aquí vale no sé que a mí me parece todo igual aquí no hace falta hacer el corazón vale porque como tenemos que hablar con el bicho este que está aquí delante a ver que me cuentas bueno pues tenemos que buscar lentejas buscar las lentejas por donde queráis pero hay que dárselas ya las he encontrado aquí en esta charca a tomar viento de donde estábamos pero bueno ya la tengo volvemos hay hay leche donde estoy para allá por aquí vale vale ya tengo las lentejas toma a tu cocido ya tenemos otro más genial pues de aquí nos vamos a aquí otra vez hasta que me aprenda yo los puntos de ruta ahora vamos a coger a saltarín porque tenemos que ir por la montaña vamos a bajar aquí la verdad es que este logro me está me está gustando es divertido no se hace pesado no es como buscar las zanahorias que estos son doscientas mil por aquí uy uy aquí uy que no podía subir poing arriba 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 ahí está y pa un poquito más bien y aquí debajo del puente bueno aquí no es la siguiente vale aquí debajo del puente tenemos el siguiente veis que está el cofre y hay unas hierbas al lado ya tenemos las hierbas así que vamos a hacer TP al punto de inicio de adivino y aquí volvemos a hablar con un NPC este no es ¿no? no no tú no eres pues te quedas tú sí no sí toma vale vale pues aquí tienes es automáticamente eh cierras y abres conversación y ya te lo da ya solo nos queda dos para este vamos a hacer TP aquí vamos a ir a una cueva en lo alto de la cima arriba que me quedo corta mira aquí antes hemos hecho un logro que era de bailar voy mirando a los cactus he plantado cactus y no me salen madre mía no también he plantado margaritas he podido salvar a la hortensia que tenía un hongo super feo ahí ya tengo la terraza bastante bien que a mí me gustan las plantas aquí eso sí tengo un cactus que cada vez está más gordo yo no sé qué hace ni qué come yo creo que con más escondidas me abre la nevera ala venga no llego no llego quiero una cuerda o algo otra vez bueno pues me pongo aquí en la esquina que llego bye jolín yo siempre me meto por donde por lo más complicado bueno aquí si no queréis que os den mucho la tabarra para coger el cofre matáis a todos los bichos ves está ahí el saco oh qué cansino que eres vale aquí está el saco y ya tenemos otro menos y el siguiente es mucho más fácil desde el mismo punto planeamos mira está aquí abajo en vez de hacer TP que da igual ¿no? que sería más rápido pero bueno ya que estamos aquí pues vamos planeando y ya está tan 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 Ahora lo tenemos ahí abajo Muy bien, aquí está Volvemos a hablar con él y ya nos ha dado el logro Así que nada, charquitos, un abrazo y nos vemos